Vamos a tratar de sacar el partido delante. El partido fue al minuto 13 del primer tiempo, cuando estaba 1 a 1, Javi no logra convertir el gol y tiro libre con Marcio, que sería el 2 a 1. Entonces son situaciones que en esta clase de competencia definen el partido y definen un poco lo que fue el debut de ayer. Después en el 4 a 2, cuando faltaban 2 o 3 minutos, el penal que no pudimos tampoco convertir con Mincho, que había hecho ya uno, también fue otro factor determinante en la derrota de ayer. Yo creo que Javi tuvo un buen volumen de juego, fue protagonista, no sintió en cuanto a lo físico, el trabajo, el viaje, todo eso que nosotros tuvimos muy largo. Y bueno, yo creo que hoy el partido va a ser muy abierto, Comodoro, si bien es cierto localista y ayer ganó a José Mesa 2 a 1, su mejor jugador no va a jugar, que Matías Rima. Nosotros hemos tratado de plantear el partido viendo la cajita de rival, la forma que marca, cómo maneja el balón y creemos que hay una diferencia en relación al partido de ayer, que es contra el choque. Mientras el equipo local tenía un Chelo Sánchez de número 15, el poste, el líbero que marcaba muy bien a Marcio y a Chino, en esta ocasión ellos no disponen, Comodoro, de un marcador de oficio, son jugadores rápidos, son jugadores de toque, pero no hay jugador de contacto físico. Y es donde Javi va a tratar de profundizar la pelota, tirarla al fondo de cancha y tratar de desequilibrar también en cuanto a la envergadura física, al trabajo físico de, sobre todo, esos dos hombres. Bueno, también quisiera agradecer todo el apoyo que nosotros recibimos, la delegación, ver a todos los integrantes, cada uno con su pariente o amigo, de cuanto al acompañamiento del partido mediante la transmisión. Agradecer a Plaza Canal por la oportunidad que tuvieron de transmitir el partido, de buscar la señal y bueno, que pueda ser una linda labor para hoy y que la gente nos pueda seguir nuevamente, apoyarnos. Que Javi ganando hoy sigue en pelea mañana contra José Mesa, dependiendo de nosotros mismos. Con dos victorias nosotros estamos clasificados a las instancias en finales. Así que un abrazo a toda la gente 33 y agradecerles por el apoyo en este trabajo nuestro desde Comodoro. Bueno, estamos muy bien, con muchas ganas y bueno, tratando de llegar lo mejor posible hoy para lo que va a ser este partido tan importante para nosotros. Esperando lograr una victoria que nos deje en carrera.